Vamos a hablar de la yerba mate y por ello lo hemos consultado a Carlos Coppoli, él es uno de los técnicos del Instituto Nacional de la Yerba Mate y nos comenta a continuación cuáles son las propiedades de este cultivo y también cuáles son las tendencias mundiales y nacionales para incrementar y para variar el consumo de esta infusión. Bueno, la yerba mate básicamente tiene cuatro propiedades que están científicamente probadas y que son benéficas para la salud. Es un poderoso antioxidante, lo que tiene en el cuerpo un efecto de lo que llamamos anti-age, es un poderoso energizante a través de las antinas, aporta al consumo de yerba mate muchísima cantidad de vitamina del complejo B fundamentalmente y minerales esenciales como el potasio y el magnesio. Cuando nosotros investigamos y vemos es como que hay pocas cosas más argentinas que el mate, entonces cuando nos toca promocionar un poco el consumo de yerba mate decimos cómo hacemos para que en un país donde la yerba mate tiene un 98% de penetración en hogares, que quiere decir que en casi todas las casas con cierta regularidad se compre un paquete de yerba mate y de toda esa yerba mate que se compra, casi el 80% se toma en mate cebado, el desafío se torna importante. Entonces ahí es un poco donde empezamos a trabajar y a difundir estas propiedades que te contaba recién y por otro lado las formas de consumo, es decir que la gente pueda ver que además de tomar mate porque le gusta y porque es cultural lo puede hacer o porque le genera determinados beneficios para la salud o porque encuentra otras ocasiones para tomar mate. Nos pasa mucho que la gente dice uy yo tomo mate cuando estoy con mis amigos o en el trabajo no me dejan y entonces nosotros empezamos a contarle que la yerba mate es un producto muy versátil que además de consumirse dentro del mate con una bombilla se puede hacer en mate cocidos con saquitos que es algo que está bastante difundido en nuestro país pero además a partir de la yerba mate elaborada que es la misma que usamos en el mate podemos hacer mate cocido básicamente con los mismos dispositivos que hacemos café o té. Hacemos una cafetera eléctrica de filtro en vez de café le ponemos yerba mate y obtenemos una jarra de un litro de mate cocido. Ese mate cocido lo podemos consumir caliente como por ahí estamos acostumbrados o también lo podemos dejar enfriar, poner en la heladera, agregar azúcar o edulcorante, algún jugo de frutas y vamos a tener una bebida súper refrescante que tiene exactamente todas las mismas propiedades que tiene el mate cuando lo consumimos. También nosotros cuando hacemos nuestras acciones por lo general repartimos algo que se está conociendo como mate cocido frozen que es ni más ni menos que el mismo mate cocido hecho de esta manera nada más que le incorporamos el 15% de azúcar para que cuando lo enfriamos a menos de cero grado el hielo no sea un hielo cristalino sino un hielo más pastoso y lo servimos como una especie de pasta de hielo de mate cocido y realmente a la gente le encanta y se sorprende. Y después tenemos, no decimos nuevas porque en realidad nosotros estamos viendo y rescatando formas de consumo de la yerba mate que se estilan en diferentes lugares como el mate pomelo que es por ejemplo hacer el mate caliente adentro de un pomelo de buen tamaño se ahueca un poquito se le coloca yerba, se pone la bombilla y se toma como si fuera un mate y cuando vos lo cebas lo apretás un poquito entonces al tomar sale todo el cítrico de la fruta el mate de leche al cual le podemos agregar canela y clavo de olor el mate frío, o sea el mate cebado con agua fría o con jugo frío que sería el tereré o sea hay muchísimas formas de consumir la yerba en comidas, en pastelería se usa mucho, perdón reemplazando el agua con mate cocido en helados, o sea la verdad es muy amplia la gama de formas en la cual podemos consumir la yerba mate en Argentina estamos alrededor de 6 kilos por habitante por año en promedio es una buena cifra de consumo digamos en promedio en todo el país se producen en Argentina 250 millones de kilos de yerba mate elaborada de los cuales se exportan alrededor de 30 a 35 el resto todo se consume en Argentina o sea que los números son bastante importantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!